Hoy abrí mi viejo diario y en sus hojas te encontré Por momentos recordé que difícil fue decirte adiós Aquella tarde de septiembre el destino dijo no Te alejaste es para siempre nuestra historia terminó En mi diario viejo amigo otra vez yo escribiré Que te quiero como antes que jamás te olvidaré Primavera, primavera nuevamente he de sufrir Días alegres para otros y tan tristes para mí En mi diario viejo amigo otra vez yo he de escribir Que te quiero como antes que jamás te olvidaré Primavera, primavera nuevamente he de sufriré Días alegres para otros y tan tristes para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video